Apoya este vídeo con un like y una suscripción si alguna vez has visto llover Comencemos con los tictos más jarcos, ilegales, legales, buenísimos, buenardos, guapísimos, gustosos, hackeados del día de hoy Si consideramos que el ticto que es hackeado, añadiré 500 pavos para el sorteo que tenemos en la descripción Lo reconozco, llevo una cinta en la cabeza que tiene algo extraño, ¿vale? He olvidado de lo del medio y fijaros en los gatos de los lados No quiero hablar más de este tema Primero de todos, vamos a ver, está con un tanque, está apuntando la zona donde hay que hacer este tipo de bug o algo por el estilo La verdad que no tengo ni idea de lo que es Se acerca a la grieta, que esto lo hemos probado nosotros muchas veces Vale, cae, normalmente cae, ¿y qué pasa? Lo mete debajo del mapa Vale, ahora va a hacer otro, otro Vale, coge el cañón, se lanza a donde ha marcado AI, que creo que ha dicho que hay un contenedor o algo Se va a meter y va a pasar algo, creo Ok, no entiendo Vale, no lo comprendo de momento, no sé qué pasa Ahora sale y... 500 pavos por el primero y 500 por el segundo hacen un total de 1000 pavos añadidos al sorteo por estos hacks Fortnite ha roto los emotes A ver, a ver qué tenemos Vale, esto es un emote normal cualquiera Vale, podemos subir con esto la cuerda esta para arriba, sí, eso lo sabemos Y ahora baja y ¿qué pasa? Y te da 5000 de experiencia ¿Cómo? Ah, vale, si haces un baile puedes medio buguear lo que viene a ser la cuerda esta que te sube y te baja Bueno, 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 es algo... Si conduces el autobús y lo pones al lado de un autobús de estos que reaniman y lo empiezas a entrar y salir todo el rato Supuestamente se va a buguear y vamos a tener el autobús en primera persona ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! 500 pavos más para el sorteo, vámonos Me voy a quedar sin Lucas Vale, en teoría nos van a dar como experiencia o algo para subir y conseguir el pase de batalla al máximo en el salvar al mundo No entiendo por qué Bueno, como abrir, canjear los cofres y tal te da como una barbaridad de experiencia La experiencia del salvar al mundo se va a Battle Royale y consigues como estrellas, entiendo ¡Oh, shit! Tengo ganas de comprobar esto Actualmente tengo 30 estrellas, lo estáis viendo por aquí Y vamos a meternos a salvar al mundo Vamos a ver ¿Puedo salvar al mundo? Entramos Perfecto, nos dan llamas Vale, guay Vale, chicos, tenemos un cofre No es el cofre más bueno del mundo Pero oye, a ver si nos da experiencia o algo Bueno, 14.200 de experiencia ¡Hala, tú! Fortnite está roto Vamos a ver si vas a ese punto que ha marcado Command Cavern O sea, la caverna esta de aquí Donde está el clombo Y pones esa opción activada, creo Vale, sacas el glider pero se cancela o algo O sea, es algo muy, muy peor que muy extraño No lo acabo de comprender, es una cosa muy rara A ver qué tenemos por aquí Fortnite, nuevas ediciones ¡Hala, tú! Imagínatelo Imagínate esto real O sea, un tronco que te cubre mientras que vas andando ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! ¡Por ahí ponerle las pilas que se pueden hacer mil cosas! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué fumada! Like si te gustaría que pasara 500 pavos más Ya tenemos 2.000 pavos A ver qué tenemos por aquí Bro, what is this game? Amigo, ¿qué? ¿Cuál es esto? ¿Qué? Vale, están en una pelea ¿Cómo tiene la pistola esta que te echa para atrás o algo? ¡No! Es como la de ese regal pero tiene un mega fuerte Lo echa para atrás Best skin ever La verdad que mola mucho Consejo de Fortnite Para de romper los slurps de esta manera Vale, ¿y entonces cómo los rompemos? Ya, voy... Claro, pero si estás en el modo no que tú tienes ¿Qué pasa, compa? New strat Nueva estrategia ¿Cómo? Es un modo creativo, ¿no? Vale ¿Alguien tenemos por aquí? ¿Cómo? ¡Madre, amor bendito! ¡No me lo crees! ¡Le sale un petardo del culo! ¿Cómo? ¡Le sale un arma del culo! ¡Le sale un arma del culo! ¡Madre mía! Fortnite, ¿dónde estamos llegando? Este es el nuevo Moongrel Vale, el nuevo Moongrel está bastante mamado Está bastante mamado ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Will Smith Slabs Ninja El meme de Will Smith pegando la torta a Chris Rod Pues ahora es Will Smith pegando la guanta a Ninja Me propongo hacerlo en un futuro Un tanque contra Skin Default ¿Le baila? Porque creo que es normal que le... ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Lo ha destruido! ¡Lo ha destruido! Vale, el turista de 3 años está preparado ¡Qué guapo esto, tío! Los edits Tenemos Iron Man vs. el tanque Yo creo que Iron Man va a poder ir con el tanque Es bastante sencillo que lo haga ¡Oh! ¡Qué edit más guay! Atentos que tenemos el autobús de batalla El típico autobús de batalla anteriormente como era ¡Y ahora! Está muy guapo, chavales ¡Lol, tío! Ha puesto mil personas ahí para reventarlas a todas ¡Harkor! Muy hardcore Ha encontrado una forma para subir de nivel extremadamente rápido hasta el nivel 100 Vamos a ver, vamos a ver Con algún tipo de bonus o algo Se mete a este mapa Y consigue un montón de experiencia por matar a gente Vale, vale No es mala idea, no es mala idea Estoy harto de tener buenas ideas Y que ningún vídeo se haga viral Es verdad, estoy harto Así que en este vídeo esta llama va a ser más viral que yo En este caso tenemos a Iron Man derrotado por Thanos Haciendo el chasquido Y Tom Holland va a ayudarlo Por favor, Tom Holland, se pone la máscara ¡Hazlo! ¡Uh! Qué guapo, tío Mola un montón, tío Mola un montón este vídeo Madre mía, esto es temporada muy antigua ya, tío Lo echamos de menos Like si lo echas de menos ¿Qué está pasando aquí? El autobús reventando a toda persona que haya por medio El coche exactamente lo mismo Esto es súper hardcore, gente Esto es extremadamente hardcore El camión es igual Y el tanque Fijaros en el tanque Picardo Da mucho placer Y esto es real, es muy top Pone que van a estar de vuelta Los sables láser de Star Wars Y esto sería el Picardo, gente El Picardo para el juego ¡Hala, tú qué guapo! Es literalmente como el juego de móvil No sé cómo se llama el juego ¡Hala, gente! Like si queréis que haga un vídeo de esto A ver ¿Cuántas coronas tienes? Brother Brother Ahora de un segundo 69.420 Esto es totalmente baneable No sé los pavos que llevamos actualmente Pero otros 500 pavos más Esto es totalmente loco Loco de la cabeza Vale, se mete al mapa ¿Y cómo? O sea ¿Reclama corona? ¿Esto es real? Lo tenemos Estamos en el mapa Me he calentado Vamos a ver Climeo Aquí reclamo las coronas Acabo de reclamar una corona 25.72 horas Básicamente No sé si conseguiremos las coronas Pero sí conseguiré La copa del mundo Pistón Bertungas Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Un youtuber llamado ReForniter Ha recreado esto Y me parece una auténtica ida de hoy Ya tenemos a Spiderman Con la capa de Doctor Strange Que ya hemos visto que alguna vez ha pasado en las pelis Y esto es semejantemente precioso Me parece muy, pero que muy divertido Y aquí tenemos la otra opción Que sería Doctor Strange Con la cara de Spiderman Mega hackeadísimo, chavales Fortnite Pero si fuera pixelado Oye, estaría muy guapo Ahí está el oso Hola, hola, hola Qué guapo O sea, y parece también Mario Bros Vale, acaba de tomarse un escudo Tenemos a la skin de Foul Le sale una llama de un huevo Y se va con la llama A ver qué tiene ahí en el siguiente cofre Una Spass Y coge y mata al Tomatoide La skin del Tomatoide Coge el arbusto Se va a esconder A ver, a ver, a ver El agente Jonesy pasa por ahí Lo revienta Y coge Y gana la partida Banana Man Vale Banana Man estaría muy, pero que muy guapo La verdad Oh, este estaría extremadamente loco Aunque la lengua En medio de la partida Oye, cuida con ello Aquí tenemos al de la fundación De los siete La verdad que bastante guay Muy hackeado Así que otros 500 foguillos más Cuida con este bug Un Fortnite bug A ver, a ver, a ver De qué trata What the fuck ¿Cómo? Acaba de meterse debajo del mapa Por algún tipo de motivo extraño Que nunca sabremos Pero bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Porque si me sigo extendiendo Conseguiríais un montón más de pavos Para el sorteo Y ya creo que hay bastantes cosas Así que chavales 5.000 likes Si todo el mundo se ha escrito Que hacemos otra parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!